Es el Día Internacional de las Papas Fritas ¿Y quién otro puede cubrir esta importante noticia? Muy bien Que nuestro Nacho Pop Nacho, ¿cómo estás? El Rey de las Papas Fritas Hola, ¿qué tal? Y se nota Hola, ¿qué tal señoras y señores? Eduardo de la Iglesia Amigo mío Claudito y la gran Julita Vial La mejor animadora de debates de toda Latinoamérica Y ya no le vi Para, para, Nacho Nacho, Nacho Y ya no le vi también, Yarnita, te saludo, besito Nacho, concéntrate, un minuto Partamos todos de nuevo No está Claudio, está la Yarnita No sé a quién estáis saludando ¿Estás viendo el programa? Es que no, no, no Se me quedó la tele en la casa Se me quedó la tele en la casa Hoy día es el Día Mundial de las Papas Fritas Y quién lo sabe porque su cuerpo así lo dice Nacho Pop Nacho, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal señoras y señores? Muy buenas tardes Saludar a Yarn, a Levín Eso A Julita Vial Eso Y a Eduardo de la Iglesia Eso Un verdadero Papa Frito No Ya Ya Se apeló tú Señor carepapa De las papas fritas Y yo le estoy tomando el pulso a la tarde Ya Me encuentro acá En En la reina Y mira A Nachito no se le quedó Ya pasa por la calle y te ofrecen No Las papas fritas Dígame, Yarnita Nacho, que no se te quedó la tele Se te apagó la tele Ah De nuevo Como en el Hotel O'Higgins En el Festival de Viñas Otra vez Usted sabe que somos de la misma De la misma academia de Eduardo de la Iglesia Entonces se me apaga la tele cada cierto tiempo Bueno, pero son cosas que pasan Especialmente en el periodismo Y miren hasta dónde hemos llegado Nacho Estamos en la Fuente Reina Nacho Acá en la Reina Dígame, Eduardo Como en Puerto Montt Para la gira de la Teletón Sigue adelante Adelante Mira, yo te voy a decir una cosa Ojo, que no fui yo Adelante Primero Adelante Primero le voy a decir una cosa Ese no era yo Ah Era un impostor Ah, muy bien Segundo ¿Ya? Segundo Quiero felicitar hoy día Y saludar Al mejor jefe que yo he tenido En la historia de la televisión Lo quiero Javier Cabalín Una persona tan importante para mí En tu vida Y le deseo Un gran y un feliz cumpleaños ¿Cómo te ha marcado En el corazón Javier Cabalín A ti en tu vida Como persona Y como periodista Mira, realmente Me cae Me cae como el forro Pero como el jefe Hay que saludarlo Yo fui jefe de Javier Cabalín Que lo sepa la gente en la casa Mi jefe actual Yo fui su jefe Eso habla muy bien de él Y ahora él se está vengando De todas esas cosas Y muy mal de ti Me pedí a irse temprano Cuando jugaba Colo-Colo Hoy día juega Me decía Oye Nacho Hoy día juega Colo-Colo Me quiero ir temprano Y ahí se tenía que ir temprano Ya Vamos al móvil Dice Cabalín Ah, sí Mira, aquí estamos La Fuente Reina Ay, ay, ay Y estamos En La Reina No, Cabalín está por allá, señor Sí, Cabalín está por allá Mira, vamos a ingresar Y este es el ambiente que se ve Mira, ven la red aquí Están viendo la red ¡Grande! ¡Saluda a todos los chiquillos! ¡Hola! Todos saludando Y para el otro lado también ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Mira allá la gente Vamos a saludar a la gente Me gustó esto Vamos, José, ven Saludamos a toda la gente ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Saludando! Va, puro pecheto con frita este ocho Sí, lo chiste Hoy día se agotan las papas fritas Que nos pases súper bien Te cantamos cumpleaños Eso, cachemos el cumpleaños feliz Uno, dos, tres Cumpleaños feliz ¡Feliz, feliz, feliz! Te deseamos a ti ¡A ti, a ti! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cabalín! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Bravo! Muchas gracias Oye, vamos porque a esta hora ya la gente tiene hambre Se está devolviendo a sus casas para tomar once Y nos vamos a esta mesa Una mesa especial que nos tienen preparada Para nosotros Eduardo, es difícil trabajar en estas comisiones Eso es, amigo mío Cuando te esperan así Un apostolado Es terrible De verdad Yo encuentro una falta de respeto Que nos esperen así Porque creerán que uno se come todo Eso, mira eso Mira eso, por favor Yo estuve a punto de darme media vuelta y retirarme Impresionante Pero aquí estamos Uy, se aro de cebolla Con el experto en papas fritas Señor, su nombre y cargo ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Nacho? Bien, mi nombre es Matías Solá y soy el chef corporativo de La Fuente Reina y Matarelo Hola, Matías La pregunta que se hace mucha gente en la casa Un tips para la buena papa frita Mira, básicamente tener una buena papa No es verdad Saber pelarla Y cuando la estoy pelando La tengo que saber secar Una vez que la corto en parmentier Que es el bastón Sí, parmentier 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 No carpentier Parmentier Nuevamente la vuelvo a secar Ya sea con papel secante O con algún Con un mantel También, obviamente Con un paño de cocina Limpio, por supuesto Y luego Tener mi aceite Bien caliente Y bueno, freírla Bien caliente Porque tú sabes Julita, Eduardo y Arna Que yo Yo gané MasterChef De Celebrity Entonces Dale, con esa Entonces Por ejemplo Yo le he dado un toque Un poco más gourmet Le he hecho sal con orégano Ah, rico Sí, ahí en el fondo Le estás agregando una especie Le estás dando un valor agregado Digamos A la nobleza De la papa frita Durante la tarde Estuvimos investigando Con nuestro Equipo de la redacción De por qué Hoy día se celebra El día De las papas fritas ¿Y qué te dijo Gustavo Manin? Que no teníamos idea De por qué ¿Por qué? Mira, básicamente Siempre ha habido Una gran disputa Entre Bélgica Y Francia Que se tratan No es verdad De 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 quién fue El gestor Y el creador De la papa frita Ahora Es de Bélgica Bélgica Hay que decir Es el gran productor A nivel mundial De la papa frita Congelada Ojo a ese Un dato que no manejábamos Eduardo Los belgas Estamos en la pauta Sí Que los belgas Y Eduardo También es fanático De los belgas Por lo mismo Por la papa frita No doy más con tus Imbecilidades Eres el mejor Oye, estás haciendo Un móvil en serio Con Nacho Dicen que el origen Es belga Lo que pasa es que es una ciudad Que está más cerca de Francia Y ahí los franceses Se habrían apropiado De las papas fritas Y le habían puesto French fries Como si fueran francesas Te lo dice la Juli Que tiene fotos en ambos países Que conmigo papas fritas en México Ahora vamos a hablar Sobre Francia Sí, Julita tiene Tiene fotos En Bélgica Y también en Francia Y también en Francia Gracias a Google Street Google Street Bueno, sí, bueno Los franceses tenían El puente Knopf ¿No es verdad? Ellos hacían Las papas fritas en el aceite Ahí para el paso Como el street food ¿No es verdad? De aquellos años ¿Matiá? Y las french fries En el fondo Hay una historia Que dice que Cuando los americanos Llegan a la segunda guerra mundial Encuentran a los belgas Friendo en manteca En los cascos de ellos Y ahí dicen No, french fries ¿En los cascos? En los cascos de Como eran de fierro Claro En el fuego directamente Estaban haciendo Sus papas fritas Tenemos preguntas Desde el estudio Julita Les pido por favor Que las preguntas Pasen por mí Ah, perfecto Ya No, la pregunta Tiene relación Nacho ¿Cómo lo hace? ¿O cuál es el secreto Para que no queden lánguidas? Las papas fritas ¿Ya? Sí Julita Le entendimos claramente La pregunta Para que una papa frita Te quede bien crujiente Y bien turgiente ¿No es verdad? Siempre es bueno Marcarla Unos 5, 7 minutos antes Uno la fríe La retira Y luego cuando uno Ya la va a servir ¿No es verdad? Vuelve a darle El último toque Y con eso Sale una papa frita Dorada y crujiente Y que te va a dar Mucho tiempo más crujiente Digamos A la hora del servicio Pregunta y datos No sé si les conté Hay personas que le ponen Maicena Para hacerla más crujiente aún ¿Qué te parece eso? ¿Es recomendable? La verdad es que Para ser bien purista La verdad es que No es más que agregarle Solamente la fritura en aceite Agregar la harina O agregarle maicena La verdad es que Lo que yo voy a hacer Es darle un tono Un poco más dorado Al producto Eso yo prefiero Hacerlo más bien En las carnes Como un pescado Que lo voy a tirar No hagamos aros de cebolla Es el tono Él sí que sabe Matías sí que sabe Nacho Matías sabe Él estudió En el Nacho Pop International Culinary Culinary Cuatro mejor Alumnos De hecho terminó siendo Ayudante en dos ramos Papas fritas uno Y papas fritas dos Oiga Miren Además Acá tenemos una Una particularidad Querido Matías Querido Eduardo Julita Yarna A todos los que están En el estudio Don Ángel Cámara 3 Que acá Tienen el sándwich En honor A la presidenta Michelle Bachelet No Tenemos ¿Cuál era? Este Acá está Este es el clásico Michelle B Que es una hamburguesa Doble carne Tocino Queso cheddar Y además Tiene La cebolla Frita No es verdad En su interior Y tiene salsa Barbecue Seguramente Tiene salsa Barbecue Eso es correcto Eso es correcto Julita Y seguramente Michelle Bachelet Todavía no sabe Que tiene un sándwich acá Y se está enterando Por la prensa Así que Aprovechamos de saludar Tiene la suya Tiene un sándwich acá Tiene un sándwich acá El humor político De Nacho Pop Los nombres de acá De los sándwiches En su mayoría Corresponden A personajes Y a calles De la comuna De la reina En el fondo Es darle Un homenaje A los reininos O sea En algún momento Vamos a poder tener La chorrillana Julita Vial Yo creo que sí Ella no es la reina Pero es una reina Qué tierna Oiga Ojo Que tenemos un sándwich También en homenaje A la sexta compañía De bomberos Que se llama La Bomba Y que justamente No viene con manguera Viene con papas fritas Viene con papas fritas Viene con papas fritas Con las papas fritas ¿Dentro? Sí, tal cual Viene con las papas fritas En su interior Vamos a hacer algo Que nunca se había hecho En televisión ¿Vas a probarla? A partir el sándwich Por favor, Matías Tú que tienes mejor tacto Que yo Un cirujano Oye, esos aros de cebolla Se ve Premio nacional de sándwich Impresionante Premio nacional de sándwich Mira Y en el día de la papa frita Estamos mostrando un sándwich No, primero la papa Primero la papa Nacho, primero la papa Pues prueba la papa Y no te comas ahí el cuchillo Ahí está la papa Mira, ahí está la papa Esto es TNV Ahí está la papa El pan, papa, carne Cebolla No es verdad El queso cheddar Pepinillo Y terminamos con Ketchup y mostaza ¿Este es un pan especial? Sí Trabajamos con un pan de papa Tipo brioche No es verdad Que especialmente El pan Ya se estaba burlando De mi pregunta Y la pregunta Era súper atingente Estoy sufriendo Porque el pan Porque el pan Tenía otro color Mira Es un color amarillo Entonces es pan de papa Sí, sí Es un pan de papa Brioche O más bien Conoció también como pan brioche Un pan más bien Dulce Que es muy característico De las hamburguesas gringas De hecho Como hoy día era el día de la papa Mandaron a señor cara de papa Que soy yo Hacer este móvil Entonces yo estoy muy contento De homenajear a todas las papas Del mundo Eduardo ¿Cuál es la papa ¿Cuál es la papa que más le gusta a usted Eduardo? La papa hilo La papa hilo Dice la Julie Tenemos papa hilo Mira Aquí está La verdad es que me gustan todas Me gustan todas Pero paparapirico hippie Dice la Nachita Rocha También Me gustan todas a mí ¿Cuál Se maneja con la papa ¿Cuánta clase de papa O menos conoce usted? A ver Yo sé que a nivel mundial Hay una cantidad aproximada Como de 7500 variedades 7500 variedades de papas Julita Eduardo Son la gente No lo sabía Ya nos lo vamos a nombrar ahora Y el dato Lo vamos a nombrar ahora Casi el 95% De esa cantidad de papa frita Corresponde La papa que dio origen a esa Es una papa chilena Que se llama púrpura cúrpura Que esta O sea Es como la papa Madre Eso Que fue la que Digamos Donde se sacó El gen O sea El genoma Para poder digamos Podríamos decir Que aquí está la papa en Chile Sí exactamente Aquí está la papa Nuestra papa chilota Mira lo que hemos aprendido Lo que hemos aprendido Hoy día La papa madre Porque ustedes siempre miran a huevo Todos mis móviles Mis móviles informativos Ya Nacho Estamos aprendiendo La prueba de Dígame La prueba de en estos momentos De coeficiente 2 ¿De qué país es la papa frita? La papa frita ¿De qué país es? Te digo al tiro La papa frita No ¿Cómo? Te estás preguntando Sí, yo sé Eso, bien Matías Bien La papa frita La papa frita viene de Sí Y se baja la maquería Para escuchar mejor ¿Usted? Es que yo Es que yo Es difícil trabajar En esta condición A ver Bien, gracias Muy bien Estamos en vivo Con Julita Avial Eduardo de la Iglesia Yana Levin ¿De dónde viene la papa frita, señor? Eh, no sé Se acaba de perder De la cocina De la cocina ¿De dónde viene la papa frita, señor? De la cocina, hombre Eh, del norte ¿Del norte? ¿Por qué? ¿Por qué del norte? Sí, no sé Es que había aceite allá Acá no No No, no, no ¡Ay! ¡No, Nacho! Ya Mira, el caballero nos estaba Nos estaba viendo en la tele Viste, se le quedó pegado de nuevo Oye, si nos ven Nacho Amigo mío Te mando un abrazo grande, compadre Cuídese mucho Ojalá encuentre la mejor papa frita Que se la devore Se la coma La disfrute Como usted sabe, nomás Gracias por este ¿Por qué se está enrollando? Este móvil apetitoso Gracias a la gente de la Fuente Reina también Saludémonos Que se despídese la gente Gracias Chau, Nacho Te queremos mucho, amigo mío Buen fin de Muchas gracias, Julita ¿Qué estás haciendo? El trabajo de los enviados especiales Nos vemos Desde Bélgica Nos vemos, chau Los enviados especiales, ¿no? Si este caballero es maravilloso Maravilloso ¿Qué pasaste?